Este vídeo de hoy es muy diferente del de los demás. De hecho, como he dicho en el título, hoy vengo a daros la chapa. Y esto lo voy a hacer en este vídeo un poco improvisado, no guionizado más allá de cuatro puntos fundamentales, a diferencia de los capítulos clásicos del mitonauta que sí tienen un poquito más de trabajo. Bueno, la verdad es que tienen bastante más trabajo. Porque hoy quiero aprovechar la ocasión para responder algunas preguntas que me habéis estado haciendo durante todo este tiempo relacionado con mi obra y con mi propia experiencia como autor. Porque sé que sois muchos de vosotros los que os gusta también escribir. Y por tanto, llama la atención que, bueno, una persona como yo, que soy un humilde autor, pero tengo algo más de terreno recorrido ya, pues pueda dar algún consejo de mayor o menor interés. Pero antes de empezar, no quiero dejar pasar este momento sin agradeceros a todos vuestra lealtad, puesto que a día de hoy prácticamente ya somos 3.500 los cultistas que seguimos esta senda de herejía. Y este trabajo, indudablemente, no podría tener fruto si no fuera por vosotros. Así que, como siempre, mi más sincero agradecimiento. Y dicho esto, bueno, todos sabéis ya que yo tengo cuatro obras publicadas. Y también sabéis que tanto la primera como la tercera, es decir, bajo nuestros pies y mal nacido, fueron galardonadas con el premio 2018 y 2020 a la mejor novela del año. Y esto en realidad no fue por casualidad. Lo cierto es que se me consideró una especie de abanderado del horror cósmico por atreverme a seguir cultivando este género tan denostado en ocasiones en lengua hispana. Porque es verdad que en lengua anglosajona hay mucho escrito, pero muy poco traducido. Pero en español somos muy pocos los que nos atrevemos a escribir este tipo de subgénero. La pregunta más recurrente trata siempre sobre el orden de lectura de mi obra. ¿En qué orden debo leerla? ¿Son unas continuaciones de otras? Pues sí y no. En realidad, mi obra se podrían dividir en dos bloques fundamentales. El primero sería El ciclo del dios de la carne. Y el segundo sería Mal nacido, que por sí misma es una novela totalmente independiente. Aunque sí es verdad que conecta de manera muy sutil con el ciclo del dios de la carne. Seguramente aquellos que ya lo habéis leído sabéis a qué sutileza me refiero. Prácticamente se trata de meros guiños a aquellos lectores que ya se han atrevido a recorrer el camino del ciclo del dios de la carne. ¿Y qué es el ciclo del dios de la carne? El ciclo del dios de la carne se inicia con la obra Bajo Nuestros Pies. Y es un ciclo, que no una saga. Ya sabéis que una saga tiene una primera parte, una segunda, una tercera, etc. Y hay que leerla en un orden determinado. En el caso del ciclo no. En realidad toda la mitología de Cthulhu es un ciclo. El ciclo de los mitos de Cthulhu. Pueden leer cualquier obra, salvo excepciones, en el orden en el que quieran. Que todas son historias independientes, autoconclusivas, pero sin embargo están íntimamente relacionadas entre ellas. O algo así le ocurre al ciclo del dios de la carne. Se trata de una submitología que he creado yo y he encajado dentro de la mitología global de todo el corpus del horror cósmico. Una submitología en la que ha incluido nuevas deidades criaturas y razas. De hecho, por ejemplo, en la última obra del ciclo El Cuarto Apóstol me faltan dedos en las manos para indicar el número de criaturas y seres nuevos que creo y que añado al corpus de los mitos. Pero volviendo al asunto que nos ocupa, ¿por qué Bajo Nuestros Pies es la primera si en realidad puedes leerlo en el orden en el que quieras? Pues sí, es que Bajo Nuestros Pies es el eje central del ciclo del dios de la carne y las otras dos obras orbitan a su alrededor. En realidad, estas dos obras secundarias, La Codicia del Pescador y el Cuarto Apóstol crean dos arcos narrativos paralelos que desarrollan en profundidad historias que para la trama principal de Bajo Nuestros Pies son meramente mencionadas. Y os voy a poner un ejemplo muy preciso evitando en la medida de lo posible spoilear nada. Dentro de la obra de Bajo Nuestros Pies ocurre un acontecimiento muy específico una noche concreta en la que una espantosa criatura huye de un lugar y ataca una ciudad. Pues bien, dentro de Bajo Nuestros Pies lo único que importa es el hecho, las consecuencias, pero no el desarrollo de la misma. De modo que en La Codicia del Pescador se cuenta con todo lujo de detalle y desde el punto de vista de los ciudadanos que sufrieron ese ataque que fue lo que aconteció aquella noche terrible. Por otro lado, existe un personaje de gran importancia dentro de la trama de Bajo Nuestros Pies que sería el templario negro. Pues bien, en la trama de esta primera novela lo único necesario es la existencia de ese personaje y sus consecuencias. Lo mismo que la noche en la que escapó la criatura. Pero ese personaje de por sí tiene mucha chicha. La historia de la creación del culto que derivó de él es muy importante pues toda ella la desarrollo en el Cuarto Apóstol. Es por esto que tanto La Codicia del Pescador como el Cuarto Apóstol son obras denominadas Echos de Bajo Nuestros Pies porque son historias complementarias a la principal. Como veis, en realidad se podrían leer en el orden en el que se quiera. Si leyéramos primero La Codicia del Pescador nos quedaría la duda de dónde viene esa criatura, de qué es esa criatura y tendríamos la respuesta en Bajo Nuestros Pies. Y si leyéramos primero el Cuarto Apóstol tendríamos la duda de por qué se creó ese culto, a qué deidad adora, tendríamos la respuesta en Bajo Nuestros Pies. Y esa misma idea podríamos permutarla en todas las combinaciones posibles. En cambio, Mal Nacido a Diferentes es una historia ambientada en la época actual con una deidad completamente independiente y un conjunto de seres también bastante interesantes al margen de los que cree para El Ciclo de Dios de la Carne. Si quisierais saber de qué va cada una de las novelas, yo os recomiendo que le echéis un vistazo a la sinopsis. De hecho, os dejo todos los enlaces aquí en la descripción. Lo único que sí puedo más o menos adelantar para contextualizaros es que Bajo Nuestros Pies está ambientada en el año 1921 y tiene ese aire típico de Providence que ya conocemos de la obra del gran maestro Howard Félix Lóscar. La Codicia del Pescador, por otro lado, está ambientada en el año 1675, muy cerca de la época cuando se realizaron los famosos juicios de la Bruja de Salem. De hecho, se desarrolla en Salem. En cambio, por ejemplo, El Cuarto Apóstol está ubicado geográficamente en España y ambientada en el año 1611, en pleno siglo de oro, con la Santa Inquisición haciendo de la suya. Y es que la obra es un puro derroche de arcaicismo, ya que está redactada en primera persona por un monje dominico. Por último, como ya ha dado adelante, Mal Nacido está ambientada en el año 2017 y se ubica geográficamente en una ciudad también de la costa este de Estados Unidos que existe en realidad, pero que yo también le he dado mi toque personal. La trama de Mal Nacido está inspirada por la increíble obra pictórica del maestro Czesilav Veczynski. De hecho, fue esta misma ilustración que estáis viendo en pantalla la que inició la creación de esa novela. Y como estamos en pleno día del libro en España, quiero aprovechar la oportunidad para deciros que durante toda la jornada de hoy y hasta el próximo domingo a las 12 de la noche, todas mis obras disfrutan de un jugoso descuento. Por lo que si aún no habéis atrevido con ninguna de mis novelas, podéis aprovechar la ocasión para ahorrar un poquito de dinero. Y saltando ahora al siguiente bloque del vídeo de hoy en el que muchos de vosotros me habéis preguntado en diversas ocasiones que queréis escribir, que qué es lo que tenéis que hacer, que cómo podéis publicar, pues lo primero que tengo que deciros es que es un trabajo muy muy duro y que es muy difícil, prácticamente imposible vivir única y exclusivamente de la literatura de lo que escribes principalmente porque hay mucho y por desgracia en el mundo cada vez se lee menos. Así que que quede muy claro que el que se mete en este asunto no lo puede hacer por dinero, lo tiene que hacer por vocación. El primer consejo que os daría sería que leyerais muchísimo y cuando digo muchísimo me refiero a literatura, evidentemente. No sirven, por ejemplo, leer novelas gráficas o revistas o artículos en internet. Hablo de libros completos, de libros de grandes maestros. Mi recomendación siempre es que según el genio que disfrutéis y que os guste y sobre el que intentaréis escribir, leáis mucho de autores consagrados y que leáis de una manera analítica, no solamente disfrutando de la lectura, sino analizando qué es lo que ha provocado ese sentimiento en ti, qué tipo de herramienta ha usado el autor para despertar en ti esa euforia, ese entusiasmo, ese miedo o esa tristeza y aprender de ello y a partir de ahí escribir, escribir mucho, escribir relatos cortos, escribir pequeños poemas, lo que queráis, pero escribir mucho. No os lanzáis de primera a publicar un libro o a publicar una novela, sería una auténtica locura. Primero uno tiene que escribir para uno mismo y más adelante deben ser los demás los que decidan por ti cuando tienes que escribir para otro. Porque nuestra visión de nuestras capacidades siempre es parcial, siempre está asesgada. Todos sufrimos el síndrome del bestseller. Por eso lo primero es darnos un baño de humildad. Lee mucho, escribe mucho y luego publica. ¿Y cómo se publica hoy en día? Es muy difícil publicar, la verdad. De hecho, lo podemos hacer a través de los medios tradicionales de edición o a través de los medios de autoría independiente, como en mi caso. Yo he explorado las dos alternativas. La primera de las alternativas, la edición tradicional, solo funciona para los autores consagrados o aquellas personas que, gracias a que tienen una gran popularidad en redes sociales o en YouTube, tienen un grandísimo número de seguidores de modo que despierte la atención de los editores. Esto provoca que personas que no han escrito absolutamente nada en su vida acaben publicando libros. En muchísimas ocasiones ni siquiera lo escriben ellos. Por tanto, la única vía que queda es la vía de la autoría independiente. Tiene el inconveniente de que tú te lo tienes que hacer absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Y aunque creáis que el apartado más difícil es la escritura, la maquetación o la edición, en realidad no. El apartado más complicado es la promoción. ¿Y cómo se hace promoción? Pues a través de las redes sociales. Tienes tú que hacerte ver como una marca. El personal branding hoy en día es lo que triunfa. Por lo tanto, antes que conocer tu obra, la gente tiene que conocerte a ti. Este canal y la serie del mitonauta es la prueba fehaciente de este hecho. ¿Qué mejor manera que dar a conocer mi conocimiento y mi amor por el horror cósmico que dedicándole un canal para ello? Y de paso, poder ofrecer la oportunidad a mis seguidores de adquirir alguna de mi obra. Así que en definitiva, mi mejor consejo es que leáis, que después escribáis mucho y cuando os sintáis capacitados y los demás pienséis lo mismo, comencéis a promocionaros vosotros mismos a través de las redes sociales. Pero nunca vendiendo vuestros libros, siempre ofreciéndolos como una alternativa secundaria al contenido que le podéis ofrecer. Porque antes que escritores, sois divulgadores. Y no quiero extenderme mucho más en este vídeo tan pesado puesto que ya bastante chapa os he dado. Simplemente quiero agradeceros de nuevo todo el esfuerzo y el apoyo que me dedicáis en cada uno de los capítulos de Mitonauta y a través de las redes sociales. Y recordaros igualmente que durante estos próximos tres días todas mis obras están tiradas de precio. Pero antes de irme, muchos ya sabéis que tengo una triste experiencia en el apartado del mundo editorial. Pues podréis encontrar el detalle en este capítulo especial que hice respondiendo a todas vuestras preguntas. Os mando un fortísimo abrazo a todos mis cultistas. ¡Gracias! ¡Gracias!